Bueno, tenemos estas imágenes, son de las cámaras de seguridad de la zona que dan cuenta del preciso instante en que un hombre es atacado. Miren ustedes, esto es en San Juan de Miraflores y se ve incluso cómo actúan con total sangre fría, cómo también reaccionan los vecinos y transeúntes que no saben qué hacer en medio de la balacera. Incluso vemos a una persona como huye, aparentemente estaría herida. La mototaxi también sale rápidamente y ellos han ingresado, estos sicarios, estos delincuentes a sueldo, han ingresado al interior del taller mecánico donde se encontraba su víctima. Miren todo el laberinto, miren toda la desesperación que se ha vivido y por supuesto también esto va a servir a la policía para poder dar con la identidad de los atacantes. Incluso una persona que estaba en la zona, de manera casual, estaba en una silla de rueda. Han huido para salvar sus vidas. Realmente terrible lo que ha ocurrido en este punto de San Juan de Miraflores, tierra de nadie. A plena luz del día, pero vamos a ir con nuestra compañera Leila Suárez para que nos cuente todos los detalles. Leila, estamos contigo. Buenas tardes. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente en la zona de los claveles, en San Juan de Miraflores, nos encontramos en estos momentos escenario de lo que tú bien has narrado alrededor de las doce y media de la tarde. En el interior yace el cuerpo sin vida de Alexander José Leal Loreto. Este joven de 25 años, de nacionalidad venezolana, es un mototaxista, es lo que nos han podido referir las autoridades. Ya están por sacar el cuerpo de este joven, quien será trasladado a la morgue de Lima. ¿Qué fue lo que ocasionó que estos sicarios llegaran y atentaran contra la vida de este hombre? Pues eso está ya en investigación por parte de las autoridades. Pilar, se presume que podría ser un cobro de cupos, un tema de extorsión por la modalidad. ¿Cómo sucedió este crimen? Dos sujetos bajan de un mototaxi, dos mototaxis en realidad que llegan aquí, uno se estaciona frente a este taller, el otro se estaciona frente a la vivienda cruzando la pista y esperan a que estos sicarios realicen estos disparos contra este joven alrededor de cinco casquillos. Eso es lo que hasta el momento ha podido hallar la policía y luego que realizan este asesinato se ve pues como cada uno sube en una mototaxi y huyen por esta calle de los claveles. Ya queda entonces a disposición de la de PINCRI del sector dar con la identidad de estos sujetos quienes llegaron hasta esta zona al mediodía y pues sembraron el terror entre los habitantes que se encontraban en ese momento aquí. Sí, una zona urbana que es bastante transitada por la cantidad de ciudadanos que transitan por este sitio. Ya está entonces el cuerpo de Alexander José Leal Loreto en este vehículo policial y como te repito será trasladado en estos momentos a la morgue de Lima. Claro, Leila, y ahí se ven en las imágenes porque estamos compartiendo con nuestros televidentes esas imágenes captadas por las cámaras de seguridad y se ve, ¿no? Como tú bien señalas, una zona residencial urbana, la calle bastante angosta, reiteramos, a plena luz del día, tú lo has señalado, promediar el mediodía, se sabe que a esa hora hay gente caminando por el lugar sin imaginar que va a estar en medio pues de este fuego cruzado. Veíamos incluso a esta persona en silla de ruedas y lo que se ha vivido ahí han sido minutos de absoluto terror. Así es, Pilar, y en plena luz del día, ¿no? Increíble realmente cómo actúan estos delincuentes sin importarle absolutamente nada. Llegan hasta este lugar, bajan, realizan los disparos y luego abordan las unidades para alejarse de esta zona, ¿no? Increíble realmente lo que sucede. Lo que nos han podido comentar algunos vecinos, Alexander Leal pues paraba mucho en este taller, se sabe que es mototaxista, que andaba precisamente en este lugar justo en el momento en el que llegaron sus asesinos. Seguramente ya había sido, habrían realizado un tipo de reglaje con él para poder ubicarlo exactamente a esas horas dentro de este negocio donde finalmente pues acaban con su vida. Es realmente lamentable esta situación, ya quedan las autoridades a averiguar de qué se trata todo, parece indicar por la moralidad de este ataque, Pilar, que es un ajuste de cuentas de todas maneras. En todo caso, habría que descubrir si acaso Alexander recibía algún tipo de amenaza, si era extorsionado, ¿no? Eso ya queda en todo caso en disposición de las autoridades. Los familiares en este momento no han querido realizar ningún tipo tampoco de declaración a los medios. Los familiares ya llegaron a la zona. Pilar, te escucho, dime. Los familiares ya llegaron a la zona. Sí, de hecho la esposa estuvo aquí coordinando con los efectivos policiales en todo momento. Algunos compañeros también, mototaxistas, estuvieron en el lugar. No nos han dado mayor información, estaban en plenas diligencias, ¿no? En estos momentos incluso ya están por cerrar este taller. Es un inmueble donde en la parte aquí del primer piso alquilan precisamente el negocio de taller para motos. Un lugar donde Alexander Leal Loreto frecuentaba bastante, ¿no? Lo que nos han podido indicar aquí las personas es que él andaba mucho en ese lugar. Incluso se presume que también trabajaba aquí. En todo caso, lo que nos han indicado en principio las autoridades es que su oficio era de mototaxista. Claro que sí, Leila. Gracias por la información. Entendemos la posición de la familia. Ha evitado dar declaraciones a la prensa. Ha llegado para las coordinaciones de rigor. Y bueno, vamos a esperar el resultado de las investigaciones. Como bien mencionas, todo hace pensar que se trata de este tema de cobro de cupos. Muchos mototaxistas, muchos de estos transportistas están en la mira de los extorsionadores, lamentablemente. Y ahí reiteramos estas imágenes, cómo salen huyendo algunos. Y el momento que más ha captado nuestra atención es justamente cuando vemos a esta persona en silla de ruedas, con serias limitaciones también, saliendo raudamente de la zona para evitar ser alcanzada por una bala. Gracias, Leila, por la información. Cualquier novedad, por supuesto, vamos a regresar con nuestra compañera Leila Suárez.